Cobertura especial de Zona VIP, espectáculos mega desfiles que estamos realizando aquí en el bar 1986 de la ciudad de Resistencia y acompañado sin lugar a dudas con la figura más importante que tiene la moda chaqueña y regional, el señor Rolly Zanoha. ¿Cómo estás Rolly? ¿Cómo te encuentras esta noche aquí en el 1986? Zona VIP, espectáculos como siempre y el respaldo absoluto de tu parte. Bueno, la verdad que súper contento. Bueno, yo siempre apoyando a Zona VIP, obvio, pues a mis amigos los quiero de corazón. Bueno, nada, recién estoy llegando a mi viaje, fantástico que hice. ¿A dónde estuviste, Rolly? Contale un poco a la gente de dónde estuviste. Hice un crucero de carnaval, o sea, recorrimos todas las plaudas, pero... Estuvimos en Río Canero. Estuvimos en Río Canero, que ahí nos quedamos cuatro noches. Estuvimos en Río Canero, que ahí nos quedamos cuatro noches. Estuvimos en Río Canero, que ahí nos quedamos cuatro noches. Contanos Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando la noche? Y también los proyectos que se vienen para este 2019. Bueno, la verdad la estoy pasando súper, vinimos con unos amigos. Y nada, como siempre he acostumbrado a que ustedes nos agasajen con estas fiestas. Así que nada, ahora pasando la bomba, estamos tomando algo rico y esperando el desfile. Y este 2019 la verdad se viene súper cargado. Ya estoy trabajando en mi nueva colección, así que ahí lo voy a avisar para que ustedes tengan la exclusividad. ¿Qué se viene Edu? Comentanos un poquito lo que se puede adelantar, por supuesto. Se viene mucho color, mucho volumen, mucho volumen. Así que a todas las chicas les digo que se vayan adaptando a que se vienen mega volumen. Así que nada, contento y ansioso por mostrar la nueva colección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!